El tema va a centrarse en la oferta, llamada oferta de donación o donación sin aceptación por parte del donatario y la aceptación posterior por parte siempre del donatario, aún después de la muerte del donante. Además de eso, los supuestos en los que los donatarios, cuando son más de uno, según cómo se haya hecho esta oferta, que es una figura totalmente anómala porque en la oferta, la muerte del oferente, da por concluida la oferta si no ha sido previamente aceptada. Esta es una excepción que trae el código, el código civil y justamente lo que se va a analizar en esta reunión zonal. Van a participar de ella los vivanos en Lambert, de Castelnuovo, Ángel Cerabolo y yo. Y se va a hablar también de los supuestos de reversión de cargos, de donación con cargo, donación con reversión y donaciones remuneratorias. Lo que queda excluido de esta reunión es el tema específico de la problemática de los títulos observables por ser proveniente de donación a quien no es hijo del donante. Este es un tema que ya ha sido analizado en las jornadas nacionales el año pasado, en Rosario, y está excluido de este tema de los noveles. Bueno, con lo cual la problemática de la donación pendiente de aceptación que abre la puerta a la planificación sucesoria, ¿no es cierto? Así es, porque es una excepción al principio del patrimonio del causante. Es decir, acá es un bien que no ha salido todavía del patrimonio porque no ha sido aceptado y sin embargo el donatario a quien le ha sido ofrecido en donación este inmueble, a título de donación, puede aceptarlo aún después de la muerte, con lo cual lo excluye del patrimonio existente en el momento de la muerte del causante. Si bien por el propio título está advertido quien lo lea o quien pueda preparar en él que ha sido ofrecido a título de donación a otra persona, de cualquier manera esto está en oposición a todos los principios del Código. Seguro. Y sobre todo porque respecto de la titularidad y la disposición, el donante la conservaría hasta tanto sea aceptada. Así es. Bueno, le agradecemos muchísimo el habernos atendido y bueno, nos veremos seguramente el fin de semana. Seguramente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.